El producto cuenta con 3G, estamos con un sistema que trae Bluetooth, Wi-Fi, 32 GB de capacidad total en la superficie del disco, 1 GB de memoria RAM. Es un producto que tiene cámara de 2 megapíxeles y 5 megapíxeles trasero. Da la posibilidad de grabar video en 720 dpi. Es un producto muy completo, compacto, tiene una autonomía de 6 horas aproximadamente. Con la señal de Wi-Fi y 3G, tranquilamente podemos terminar una película con 4 horas, teniendo navegación activa. Es uno de los pocos productos que tiene conexión con salida micro USB, con salida HDMI. Podemos trabajar hasta 720 dpi, en lo que es con salida digital de HDMI y salida Dolby Digital. Esto se puede trasladar a cualquier película comprimida, hasta 2 GB, 3 GB tranquilamente, y podemos tener Dolby Digital 5x1 en lo que sea la reproducción de película. Podemos tener las 24 horas trabajando, tiene un producto con una posibilidad de poder tener conectado y cargando al mismo tiempo y que no se descargue. O sea, no dependemos de la batería para que este producto se venga a pique después de 2 horas. La autonomía que tiene en reproducción de película da la posibilidad de tenerla con 3G activado aproximadamente en 2 horas y media. Y lo que es navegación y 3G tienen una autonomía aproximadamente de 6 horas. Acá hacen un par de muestras, acá estamos poniendo gráficos en 3D, tiene 4G en CPU, de 1.3, tanto lo que sea gráfico como sea CPU. Tienen la posibilidad inclusive de trabajar con fotografía hasta de 2K. Bueno, acá vamos a reproducir un poco la misma parte de fotografía. Bueno, es un producto que permite monitorear todos los gráficos de video en tiempo real, o sea, podemos monitorear y verlo. Tenemos la posibilidad inclusive de ver fotografías que podamos haber almacenado con la cámara. Video en 720 dpi, estos fueron videos que fueron hechos hoy a la tarde mientras estábamos trabajando acá. Tiene una autonomía de grabación en tiempo de 2 horas continuas, o sea que podemos grabar hasta 2 horas y estarla grabando sin ningún problema. Tiene salida Wi-Fi con transmisión de video, o sea que con cualquier televisor Smart TV tiene la posibilidad de poder transmitirlo inalámbricamente. Es un producto que actualmente, con los 4 procesadores de gráfico, es muy rápido para poder trasladar todo lo que es la parte de video. En lo que es la parte de fotografía, podemos trabajar hasta con fotografía de 2K, 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 560 x 1.440 dpi, trabaja con muy buen zoom, inclusive. El panel es panel IPS, es 1.366 x 1.768, en lo que es la parte de gráfico. Estas son fotografías que se fueron sacadas de una cámara Sony, esto puede trabajar tranquilamente con una muy buena velocidad. Y en lo que tenemos acá, en lo que es la parte de gráfico, de gráfico, de gráfico y de gráfico. Bueno, algo para destacar, que estamos trabajando ahora con el GPS, vamos a evitar el Wi-Fi, lo que es Bluetooth, y la opción de 3G, con la posibilidad de paquete de datos ya abierto, yo no sé si ahí en la pantalla no se alcanza a apreciar, pero ahora estamos navegando directamente con 3G, podemos entrar al navegador, ahí está trabajando sin Wi-Fi directamente, está trabajando con 3G, vamos a conectarlo. Es un producto que no tiene posibilidad de agregarle un microSD, porque la capacidad que ya trae, que son 32, llega ya directamente. Tiene la posibilidad inclusive de utilizar este software, como para usarlo con una pantalla secundaria, y poder utilizarlo con un monitor adicional a un ATC. Y lo que es la parte de gráficos y juego, como lo estábamos viendo recién, trabaja muy bien por los gráficos que trae el producto. Y lo que es la parte de navegación, con GPS, acá no vamos a tener señal, podemos bajar tranquilamente un mapa, sin necesidad de usar el 3G, y poder navegar tranquilamente, bueno, quedó el último viaje nuestro, acá la ruta, y nos da la posibilidad de poder trabajar un mapa. Ya cargado, sin la necesidad de usar 3G, o sea, no hace falta bajar datos de la señal de 3G, pero ya tiene GPS incorporado. Otra posibilidad que tenemos con el producto este, es la parte de telefonía, podemos hacer tranquilamente un llamado telefónico, podemos usar un auricular por Bluetooth, y atender la llamada sin ningún problema. Está informado que es que no se nos permite llenarlo, para tener la salida de los enemigos, no te deja. En sí, el producto es muy ligero, es muy liviano en portabilidad, podemos trabajar con Skype, podemos ir trabajando con WhatsApp, o sea, al tener la conexión de 3G, te da la posibilidad de trabajar igual que un celular, en este caso. Y por último, lo que queda por detallar, tiene sintonizador de FB, o sea que podemos tranquilamente estar escuchando un poco de radio, al mismo tiempo. Sí, pero igual no va a tener la parte auricular. Y lo que da parte de gráfico, tiene sensores 3G, o sea, la verdad que es un producto muy lindo, muy cómodo. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Una cosa que yo, yo les comento, que yo no sé un tío de computación, lo sé. Pero yo digo, lo único que sea de computación, que lo puedo comprar a Diego, que lo puedo vender a vos. Eso es lo único que aprendí. Aprendí esa es la calculadora. Y ahora, como conozco poco de productos, me dice Miguel que esto se puede usar como celulares. O sea, ¿puedo tirar toda esta porquería que se rompen los celulares? No se puede usar como celulares. Se puede usar como celulares. Es un celular, en definitiva. Lo quedan medio incómodos, pero no importa. Porque la verdad que los celulares no se vienen rompiendo. Bueno, la verdad que tenemos que agradecer a Miguel por el testeo y por llegar a tener esos productos de muy alta performance. Vieron como un hombre, que yo para hacer todo lo que hace Miguel, tardó como una obra. Así que, pues, la presentación de la verdad que se la dio la hizo Miguel. No salió bien, pero bueno, ya en la próxima. Me pierdo un rato. Pero bueno, muchas gracias a todos. Espero que les gusten los productos. Y... también a Axel, le tengo que agradecer el armado de este evento para que puedan ustedes conocer los productos. Gracias.